Jorge Real rompió el silencio y por primera vez internado desde Colombia. Jorge Real se convirtió en el foco de todos los medios hace algunos días por el terrible episodio que vivió en Bogotá. Después del gran susto que se pegó, el reconocido conductor rompió el silencio en medio del tenso momento que vive en la clínica donde se recupera. Mediante su cuenta de Instagram, Jorge Real decidió compartir una foto del personal de la clínica donde está internado y se mostró súper agradecido, gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, amables y muy humanos. Después les contaré los detalles. Pero ahora es la hora de dar las gracias, continuó. Eso no fue todo porque decidió agregar, estoy en las mejores manos y en clínica del cántric que destaca la buena atención del sistema de salud. Y a la doctora doctora Carolina G. B. Chica que estuvo en todos los detalles. Después les voy a contar de Omar, mi ángel de la guarda que no me dejó ir. Súper emocionado, escribió. En este momento solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Pero cada uno tiene un lugar en mi corazón. Y el doctor Capulla que no dudó en venir aquí a preocuparse por mi salud y por coordinar todo y sacarle presión a mis hijas y a las amadas personas que estuvieron aquí. Tendré que venir más seguido a Bogotá para festejar mi nuevo cumpleaños. Y gracias a todos los que se preocuparon y rezaron. Me llegó cada uno de sus mensajes, decidió finalizar en el reconocido conductor mediante su cuenta de Instagram con el posteo.